El auditorio de la Escuela de Tierra Santa en Belén acogió a unas 3.000 personas para un encuentro de evangelización y una experiencia de fe en Tierra Santa organizado por dos comunidades católicas brasileñas, Cansaunova y Obra de María. Predicadores del mundo católico fueron invitados y representados por el Vaticano. La experiencia de la peregrinación unida a la posibilidad de vivir este acontecimiento en la Tierra de Jesús, nos cuenta Gilberto, fundador de la Comunidad Obra de María. Nació en uno de sus viajes a Tierra Santa. Estuvimos aquí en los días de Pentecostés y a partir de nuestra experiencia nació un deseo. ¿Por qué no organizar un evento de Pentecostés en Tierra Santa? Ahora llevamos 11 años organizando este encuentro, un evento que ha ido creciendo con los años, tanto que hoy en día participan casi 3.000 personas. Jerusalén y Belén han sido elegidas para acoger varias reuniones. Una forma de apoyar a la comunidad cristiana local como siempre ha pedido la Iglesia de Jerusalén. Los cristianos de Tierra Santa experimentan muchas dificultades. Los patriarcas de Jerusalén siempre han subrayado la necesidad de ayudar a los cristianos de Belén. Y Monseñor Jonas aceptó esta solicitud. Así, Obra de María y Kansaunova aceptaron inmediatamente esta misión y este mandato de la Iglesia. En Jerusalén, en la piscina del sultán a las puertas de la ciudad vieja, se realizó un gran muestra de evangelización, donde el Espíritu Santo se manifestó en la diversidad de carismas y dones de Dios a su Iglesia. Es una alegría ver a esta gente que ha venido hasta aquí, volviendo a sus raíces, porque estos son los lugares por donde caminó Jesús, por donde se encontró con la gente. Es muy bonito venir aquí con tantos peregrinos que han podido vivir esta experiencia por primera vez. Una experiencia que quedará para toda la vida. Importantes palabras dirigidas a todos los peregrinos por el custodio de Tierra Santa, Fray Francesco Patón y por el patriarca latino de Jerusalén, Monseñor Pier Batista Pizzabala. Que Pentecostés sea una experiencia de encuentro con el Señor, sea una experiencia de paz. Incluso hoy, el mundo necesita acoger el anuncio de que Jesús ha resucitado y solo el Espíritu nos empuja a hacer este anuncio con fuerza. Hace unos dos mil años, un grupo de doce apóstoles se encerró en el aposento alto por miedo. De repente salieron a anunciar que Jesús es el Kirios, es el Señor, y en este momento recibieron el Espíritu Santo. Lenguas de fuego bajaron del cielo y cambiaron sus vidas. Gracias por estar aquí y recordarnos a los ciudadanos de Jerusalén que necesitamos la presencia del Espíritu dentro de nosotros. Jerusalén, que siempre necesitamos la presencia del Espíritu en nosotros. ¡Ah, Dios tiene sueños para ti! ¡No tengas miedo! ¡No tengas miedo!